Ya no me siento solo, ya no me siento triste No quiero ocultar que cada día más estás en mi mente Necesito que sepas que no quiero perderte Mi amor es sincero, te juro te quiero, eres para siempre Tú eres quien me hace ser feliz Tú llenas mi vida, yo te amo solo a ti Que cada beso tiene amor sincero Que no importa el mundo entero cuando tengo tu mirada frente a mí Que cada sentimiento es verdadero Que eres todo lo que quiero Que no dudes que te amo solo a ti No quiero que hagas nada diferente Quiero que me quieras como tú me quieres Como lo haces siempre Quiero que me entiendas por qué estoy aquí Y que siempre estés segura que te amo solo a ti Que cada beso tiene amor sincero Que no importa el mundo entero cuando tengo tu mirada frente a mí Que cada sentimiento es verdadero Que eres todo lo que quiero Que no dudes que yo ¿Qué me dices? ¿Qué me dejaste? Junto a ti mi vida Siempre está yo en la de amor Que cada beso tiene amor sincero Que en cuanto al mundo entero puedo tener amor Tu mirada frente a mí Que cada sentimiento es verdadero Quieres todo lo que quiero Oh, Navarro, Luis Bosco, llena de amor Amén 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 Amén